El Mundial de Beach Humboldt se está disputando en la Isla Mauricio. Usted se pregunta dónde. En África, Isla Mauricio. Vamos a ver tremendas costas allí en el continente africano. Allí se lleva adelante el Mundial de Beach Humboldt, donde hay representación provincial. Donde está la trelehuense Agustina Torres, que se está luciendo en este Mundial Juvenil de Beach Humboldt, donde Argentina le ganó a Paraguay en el debut, que después le ganó a Croacia, el partido que estamos viendo. Cayó con Hungría, pero de todas maneras clasificó a la instancia decisiva el equipo nacional con goles importantes y con una definición ante Croacia, que vamos a ver ahora, de manera muy emocionante para el equipo argentino. Por lo show-out, de esta manera se definió el partido y acá va a tener presencia nuestra chubutense. Es una especie de penales, o para definir cuando hay empate en set. Acá va la trelehuense. Ahí la vemos con casaca rosa, la casaca de la selección argentina, y buena definición, con una buena pirueta por arriba de la defensora croata. Vale, la repe, de esa manera define y después quedaría todo en la arquera argentina para poder ganar un partido ante uno de los equipos europeos más importantes. Así atajó y así ganó Argentina, con la presencia provincial de Agustina Torres, que se luce en el Mundial allí en la isla Mauricio, un lugar increíble en el continente africano donde se está llevando adelante este Mundial.